El atentado en París. La ultraderecha pide pena de muerte. Era prósito de guards. El perdón de grwolf es increíble y estará patoados por aquí. La otra cosa. Dios mío, está en resguiremos a este trabajo de lo deldio. Por lo que yo hago esto? – Y es eso porque... Por lo que decía. sobre la actualidad. ¿About la noticia? Sí, sobre la noticia. Nuestro trabajo no es defender la libertad de la palabra. Pero sin la libertad de la palabra, estamos muertos. No podemos vivir en un país sin la libertad de la palabra. Me preferir morir que vivir como un ratón. No sé. Y de ser miedo de hablar. Sí, no tengo el tiempo de ser miedo. Tengo un libro para hacer. Patrick Polou, bonjour. Bonjour. Vous étiez sur place quelques minutes après cette fusillade effroyable. Je vais dans les médias où ils auraient aimé que j'aille. C'était des hommes et des femmes extraordinaires. Ils ont tiré sur des gens qui faisaient une conférence de rédaction contre le racisme. J'ai emmené avec moi le colonel Tourtier qui est le médecin-chef des pompiers de Paris. On est arrivés tous les deux sur place en premier. C'était horrible. Il y en a beaucoup qui étaient déjà partis parce qu'ils les ont abattus comme dans des exécutions. Et on a réussi à sauver les autres qui, a priori, vont bien ce matin. Et j'étais venu te dire que le journal va continuer parce qu'ils n'ont pas gagné et qu'il n'y a aucune haine à avoir contre les musulmans et que tout le monde, chacun, devant chez lui, au quotidien, doit faire vivre les valeurs de la République. Vous connaissez la dictature en Argentine, vous avez aussi un kiosque. Pour vous, la liberté d'expression est très importante. Que pensez-vous de ce qui s'est passé là-bas ? Il n'y a pas de faits qui justifiquent la mort. Paris, on se fait penser à tant de crudels humains, à tant de terrorisme, si à terrorisme isolé, si à terrorisme de l'Etat. Pour la crudelté, pour la crudelité de la quale est capable l'homme. Preghiamo cette Messe pour les victimes de cette crudelité. Et nous demandons aussi pour les crudels humains, pour que le Seigneur change son cœur. Lamentablemente, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y otros actores permiten que crezcan organizaciones terroristas para que sirvan a sus propias agendas, como ocurrió en Afganistán en la época de la invasión soviética. Igualmente, esto es jugo en contra. Y lo que pasa es que justamente crean monstruos que luego no pueden gobernar. Lo que debería hacer el gobierno francés es dedicar más recursos a asegurar a sus propios ciudadanos que a intervenir militarmente a causar muertes en estos países. Porque no olvidemos que ellos fueron la punta de lanza de la destrucción de Libia, que era un país gobernado, sumamos por un dictador, pero era un dictador enemigo de Al-Qaeda. Entonces, han destruido el país más próspero del norte de África para dejarlo en un estado de debilidad que a lo mejor permita embarcar a Francia en una operación militar en Libia para poder quedarse con parte del petróleo y repartirlo con Gran Bretaña y con Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión frente a la condena de este atentado del presidente de Estados Unidos, Barack Obama? Me parece un cara dura. Sí, porque él ha sido una pieza importantísima en derrocamiento de gobiernos árabes que estaban en contra de este extremismo que ahora es el que causa daño en Europa. Los políticos han pedido inmediatamente después de la tragedia evitar las generalizaciones. Los lugares de culto musulmán han sido señalados en las últimas horas. ¿Ves un aumento de la islamofobia? Sí, me he encontrado con muchos franceses de origen magrebí que afirmaban temer un aumento de la islamofobia, que se tome a los musulmanes por terroristas. Muchos me han dicho que el atentado ha sido una barbarie, que el islam no ordena acciones como estas. En rusiatoday.com Marine Le Pen propone introducir la pena de muerte tras el ataque a Charlie Hebdo. La líder del partido francés de extrema derecha frente nacional, Marine Le Pen, ha propuesto introducir la pena de muerte en el país. Quiero ofrecer a los franceses un referéndum sobre la pena de muerte. Personalmente creo que debe existir la posibilidad. Publicó en su cuenta de Twitter. La France debe estar en guerra a partir de ahora contra el fundamentalismo islamista. Car los islamistas, ellos, son en guerra contra la Francia. Hoy, hoy, mañana, nos farán, y voy a expresar el presidente de la República, el constat lucido del nivel de la infiltración de la islam radical sobre nuestro territorio. Y los recursos que deben ser para poder proteger nuestros compatriotos. Y, por favor, para poder los combatre. Car, encore una vez, son los islamistas que han declarado la guerra a la Francia. La guerra no puede para ser soumise. Hay dos suspects que son identificar. ¿Est-ce que, por ese tipo de crime, se reclamó el retablezamiento de la pena de muerte? J'ai toujours dicho que entendía ofrecer a los franceses la posibilidad de expresarse sobre el tema de un referéndum. Moi, a título personal, creo que la pena de muerte debe existir en nuestro arsenal jurídico, a charge, obviamente, para los juristas de la pena, y para los crimes los más odios, los más graves, de poder hacer este juego. Se produce en un momento de ascenso político de la ultraderecha. Recordemos que las últimas elecciones que se realizaron en Francia fueron las elecciones para el Parlamento Europeo, en donde Marie Le Pen, la hija de Le Pen, obtuvo el 26% de los votos y fue la fuerza más votada. Un neo-nazi, Le Pen. Un neo-nazi, sí. Marine Le Pen était hier dans l'Essonne pour un point presse sur les Roms. La présidente du FN plantée au milieu d'une route a parlé immigration illégale à quelques pas d'un camp de Roms. Une mise en scène étonnante. L'installation massive et en toute illégalité des populations Roms dans notre pays et l'accroissement de la délinquance et de la criminalité liées aux réseaux nomades étrangers. Ce n'est pas un peu dur de le faire devant les jeunes enfants, devant un camp de Roms, cette décoration ? Quelle jeune ? Mais pourquoi ? Ce n'est pas une réalité ? C'est pas vrai. Parce que, écoutez, une provocation. Mais je suis partout ici en France, chez moi. Les Roms dont vous parlez sont juste là, en fait, vous n'avez pas envie d'échanger avec eux ? Le gouvernement européen s'apprête à faciliter largement l'accès des étrangers sur le sol européen. Or, nous aurons une réaction ferme et nous ramènerons ces clandestins chez eux. Voilà, c'est la seule solution qui est viable, qui est humaine pour eux et de notre part. Se sacudit les componentes nazis fascistes de son père et qui transformé au islam en l'ége de ses critiques, en l'échange de la immigration et d'autres. Donc, on a un côté, l'ascense de la ultraderecha, par le autre, une communauté musulmane très grande, très grande, très visible en France, en la ville, très visible en Paris, on camine par les paris de Paris et se a fait très visible. Cela a créé un contexte et un caldo de culte très compliqué. C'est le 11S de France, le coupé le spirit de la liberté de expression, il y a été amenazé quand il reproduit des images de Mahoma, c'est prohibit en l'Islam, reproduire à Mahoma. Quiero escuchar tu version representando, siendo el vicepresidente del Centro Islámico de la República Argentina, ¿cómo tomaste, Aníbal, lo que pasó hoy en Francia? Bueno, en primer lugar, en nombre del Centro Islámico de la República Argentina, condenamos el hecho y lo consideramos un acto de terrorismo y es un hecho trágico y realmente cada vez que hay un tipo de hecho de esta naturaleza, los musulmanes somos las primeras víctimas. Cuando el señor Sierra dice que este es el 11S de Francia, realmente me preocupa porque a partir del 11 de septiembre pareciera que la opinión pública mundial empezó a contar la cantidad de muertos y terminó de contarlos el 11 de septiembre porque después del 11 de septiembre en el mundo islámico hubo más de 3.000 torres. Estamos hablando ya de más de 3 millones de muertos desde cuando Bush dijo que iba a llevar la democracia y la libertad de Irak y lo único que sembró en Medio Oriente fue la muerte y más terrorismo y sembraron grupos terroristas que no nacieron en Medio Oriente sino que fueron implantados. Usted lo que está diciendo es que el mundo pone foco en lo que sucedió en Estados Unidos y no lo que sucedió. Yo digo que parece que el mundo se conmociona nada más cuando hay muertos en ciertos países. Cuando nosotros escuchamos que en Siria hay 300.000 muertos y parece que eso no conmueve a nadie. Cuando escuchamos que en Irak hay generaciones que van a nacer con problemas genéticos por las bombas que arrojó las fuerzas armadas norteamericanas parece que eso no conmociona. El problema del extremismo es musulmán es porque hay imanes y líderes religiosos que están provocando y están tratando de que haya una visión extremista del Islam. Entonces también tendrían que hacerse cargo de esto. Nadie habla de extremismo cristiano cuando bombardean los aviones norteamericanos en poblaciones civiles. Pero el presidente nadie habla de extremismo judío cuando el ejército israelí bombardea a Gaza. Entonces lo que molesta a nosotros como musulmanes es que quieren enfocar como que el Islam es un mensaje de terrorismo o de violencia. Emotivo minuto de silencio en toda Europa por las 12 víctimas del atentado a la sede de la revista satírica francesa Sagalibdou. Ante las puertas de la Catedral de Notre-Dame de París se han congregado cientos de personas para recordar a los muertos en el peor atentado en Francia de los últimos 50 años. de la Catedral